Puedes arrancarme el corazón del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz Reducir toda una vida solo a un renglón Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es por venir Que alimento la hoguera de la imaginación Puede que la lluvia tenga sobre el cielo, que el mar confundido vaya a un río a morir Que la noche cancha el gacho a la mañana que con esa guita se fuera divertido Vivo con la pasión a flor de miel, entre estrofas encontrarás mi hogar Ella espera que podré ser y mientras yo guardo sus besos y su voz En mi corazón busco en el camino todas las respuestas Si me he dado cuenta que estaré en mí, comunicador de sueños quiero ser Músico soy, músico seré, conductor de sensaciones a tu piel Músico recuerdos que estás con nostalgia, mi canción Jamás podré dejarla, mi vida es una canción Soy el escudo del alma, soy músico y amo el clave de eso Hasta que aguante mi voz Ya no, ya no, ya no, ya no Estamos locos de atar, somos trovadores que en tu ciudad damos pinceladas de color a tu gris realidad Somos mitad, caballeros, mitad, noemios y embusteros No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé Estamos locos de atar, somos trovadores que en tu ciudad damos pinceladas de color a tu gris realidad Somos mitad, caballeros, mitad, noemios y embusteros Somos mitad, caballeros, mitad, noemios y embusteros Que el que te aguante, que quiera mi amor Que el que te aguante, seguiré viviendo tan como sol Que el que te aguante, que quiera mi amor Que el que te aguante, seguiré viviendo tan como sol Eso esủdu acho que en tu ciudad Ahora os crossing del canto, mejor, mitad, noemios y embusteros Eso es fundamental, caballeros, mitad, noemios y embusteros Que el que te aguante, que en tu ciudad Como soltas, caballeros, mitad, nołemios y embusteros ¡Suscríbete al canal!